hablando de salud no le echamos no le echamos no le echamos no estoy encalmado ya subió a 1200 compadre que digan compadre va a salir un tequilita no lo echamos muchas gracias por el mal que me va a hacer ya me iba a regresar no lo echamos no le echamos yo pienso que ella no quería No, no, pues cuando no voy, estoy bien calmado.